El libro de los Hechos de los Apóstoles Queridos hermanos y hermanas, seguimos nuestra catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy contemplamos a Pablo en Éfeso y Mileto, en los momentos finales de su apostolado en Asia Menor. En ese tiempo, el testimonio de Pablo hizo presente a Jesús en medio de su pueblo, comunicando la vida nueva que el mismo apóstol había recibido. Los prodigios y la efusión del Espíritu a través de los sacramentos manifestaban la fuerza salvífica del Evangelio. Con tales portentos, Dios desenmascaró a los que querían usar el nombre de Jesús para el propio provecho, mostrando al pueblo la debilidad de las artes mágicas. Muchos abrazaron la fe y repudiaron tales prácticas. Los fabricantes de ídolos se sintieron amenazados, reaccionaron violentamente contra Pablo, pero sus denuncias no fueron acogidas. El mensaje es claro, la magia es incompatible con la fe. Dios no se da a conocer a través de las prácticas ocultas, sino que se nos revela como amor gratuito. Quien elige a Cristo se abandona confiado en la mano de Dios. En Mileto, Pablo pronunció un discurso de despedida a los ancianos venidos de Éfeso. Sus palabras destacaban que el servicio humilde y desinteresado fue una pauta durante todo su ministerio y que se abandonaba al Espíritu Santo quien los conducía a Jerusalén para ser probado. A los ancianos le confió la Grey redimida con la sangre de Cristo, amonestándolos sobre su misión de custodio. Para esta tarea los encomendó a Dios y a su palabra de gracia, fermento de desarrollo y de santidad en la Iglesia. Y por último los invitaba a trabajar para no ser de peso a nadie. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor un renovado amor por la Iglesia, tomando conciencia de nuestra responsabilidad ante nuestros hermanos y rezando además por los pastores para que revelen la firmeza y la ternura del buen pastor. Que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!